La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo Bueno, ahora sí, hace 15 años, hoy se cumplen exactamente 15 años De que tratamos de darle ese panorama único de la televisión argentina De cómo hacen, cómo trabajan los maquiavelitos Por supuesto que usted sabe que este es un programa sobre asesores de comunicación De políticos, de empresarios, de sindicalistas, por ejemplo Y en esta Hora de Maquiavelo vamos a analizar el tema más fascinante del momento En términos de imagen política Que es esta lucha agonal a muerte Entre la gobernadora María Eugenia Vidal La política de mejor imagen de la Argentina, hoy, por lejos Y, bueno, ahí está la pregunta Entre este sindicalista Roberto Varadel Que más allá de que estéticamente no se lo ve muy bonito Que representa, de alguna manera, un poco lo que se asocia con mafias sindicales Pero que también representa a los maestros Con sus guardapolvos blancos ¿Quién puede ganar en esta puja durísima Por, bueno, la lucha de los salarios, las paritarias? Pero antes, una pequeña encuesta que les quiero mostrar Esta es una encuesta de la Universidad de Belgrano Que normalmente la presenta Orlando D'Adamo Pero Orlando D'Adamo sigue con su tour por las universidades españolas De la cual yo quería destacar un par de datos Ustedes saben que estas encuestas las hacen en la ciudad de Buenos Aires En capital federal Y es una encuesta un poquito no tan representativa de la opinión general Obviamente los porteños son bastante diferentes al promedio de la Argentina Pero qué interesante, pregunta clave La economía cómo le irá en 2017 Esto fue preguntado en marzo en comparación con el año pasado Los porteños, entre mucho mejor y mejor Bueno, están casi en un 60% Re optimistas los porteños Más del 60% Y bueno, igual y peor 8% O mucho peor, perdón Mucho peor y peor 10% O sea, realmente los porteños muy optimistas con respecto a la economía Esto no es representativo, por supuesto De una mayoría que, como vinimos mostrando en la hora de Maquiavelo Bueno, están cayendo las expectativas De que la economía repunte La opinión pública, digamos, le perdonó al gobierno Este error que fue instalar que ya en el segundo semestre del año pasado Iba a repuntar la economía Y bueno, no lo hizo Pero ya cuando el gobierno prometió brotes verdes a fin de año Y que se notarían a principios de año Bueno, hay gente que ya está perdiendo un poco las esperanzas Que ese, como decíamos, es el mayor desafío Para el gobierno de Mauricio Macri De cara a las elecciones de octubre Otra pregunta Las huelgas docentes Que a este tema vamos Y esto es muy interesante Esto es capital A su criterio Las huelgas docentes son Una medida exagerada 47% Justas 38% Deberían haberse agotado Ante otras instancias Un 12% Esto es un dato interesante Porque si tenemos en cuenta Que la capital La ciudad de Buenos Aires Tradicionalmente Es la población Digámoslo así Más antiperonista Si se quiere Los peronistas dirían Más gorila del país Hay De todos modos Un 38% Que considera que son justas Que el reclamo es justo Todo un dato Y en su opinión La convocatoria A los paros Como el que Está programado Para el próximo jueves O marchas Como la del pasado 7 de marzo Ayudan a resolver Los problemas del país No 67% Más de dos tercios De los porteños Se dan cuenta Que no ayudan A resolver los problemas Del país ¿Sabe qué cargos se votan? Una pregunta de curioso En octubre Solamente dio respuesta correcta En capital Público más educado De la Argentina Por lo menos En las estadísticas 53% Y el resto No dio Un resultado correcto Obviamente Usted sabe Que son elecciones Legislativas Y se votan Diputados Senadores En algunas provincias Va a haber votos Senadores Como en la de Buenos Aires En capital no Se votan también Autoridades Locales Por ejemplo Los porteños Votamos a la legislatura Y en la provincia Votan a la legislatura Bonaerense A su criterio Considerando el resultado final De todo el país ¿El gobierno ganará O perderá Las elecciones legislativas De octubre? Esto es Digamos una pregunta Media curiosa Porque es hacer Que la gente Sea en la lista Político No se le pregunta Si va a votar Al gobierno O no Pero los porteños En un 55% Cree que ganará Y en un 31% Cree que perderá Veremos Si la gente Acierta O no Ya Vamos A la hora De Maquiavelo La lucha Agonal Entre María Eugenia Vidal La gobernadora La política De mejor imagen Del país Y Varadel El sindicalista Que inflexible Que no quiere negociar Prácticamente Nada con el gobierno A menos que se haga La voluntad De él Y de un par De líderes sindicales Más ¿Quién gana? Quédate en esta hora De Maquiavelo La hora De Maquiavelo De Maquiavelo Lo dont Co Gott Do De 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 Sele Todo De Co De De Cumplí tus sueños Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija Conocelos en BancoProvincia.com.ar Aprender es mucho más que estudiar Universidad de Arte Interamericana www.uay.edu.ar El futuro sos vos Al dengue, zika y chikungunya le ganamos entre todos Eliminemos los criaderos de mosquitos de nuestras casas Enterate de todo lo que podés hacer entrando a salud.gov.ar Buenos Aires, provincia La Hora de Maquiavelo Bueno, María Eugenia versus Varadel La Bella versus La Bestia Tenemos a dos expertos Los dos mejores expertos que pueden contestar sobre esto que hay en la Argentina Luis Rosales, bueno, usted ya lo conoce El hombre es un experto en marketing político, en comunicación política Y asesoró a muchos, ayudó a muchos a llegar a presidencias en todo el mundo Y tenemos el honor de tenerlo a Diego Serrano Que dirige una consultora que se llama Diego Serrano y Asociados Y es, yo te diría, por ahí me equivoco, la única consultora, el único consultor que se especializa en comunicación para sindicalistas De hecho, Diego es el vocero El jefe de comunicación de Juan Carlos Schmidt en la CGT Que es uno de los triunviros Uno de los triunviros No de la CGT, sino de Juan Carlos Schmidt Junto con los gremios del transporte que están nucleados en la CAAT Soy el asesor de comunicación en lo que significa cuestiones técnicas como el consultor de ellos ¿Podríamos decir un hombre de Moyán o no? No, para nada, es muy amplio ese término, él tiene otra gente Una confederación y Juan Carlos Schmidt Hay que tener claro esos compartimentos de quién es quién O ya no tiene su propia gente Cada uno sabe Pero, digamos, no hay 20 consultoras que se dedican a asesorar en comunicación a sindicalistas Y después vamos a hablarlo, en mi opinión, en cuestiones de comunicación Los sindicalistas son maestros Maestros Porque han volteado leyes Han sacado eslogans Por ejemplo, en la época de la Alianza cuando se quiso hacer esa interesantísima reforma laboral Que haría que hoy la Argentina sea otro país Con tratos basura Maldita reforma laboral fue un eslogan del sindicato de la fraternidad y demás El tema de la Banelco también, de alguna forma Sí, la Banelco que Moyano denunció porque quisieron corromperlo Temas polémicos con los temas laborales Un consejo para el gobierno de Mauricio Macri Que se siente en la escuela de comunicación de la CGT Va, es una universidad Una universidad de comunicación Bien, ahora la pregunta ¿Quién gana? Porque María Eugenia Vidal es la política de mejor imagen del país por lejos Y está tomando una actitud muy firme A mí, personalmente A mí, a Diego Dillenberger, me parece fascinante Ojalá que tenga éxito Pero hay muchos que dicen Por ejemplo, en el programa pasado Mateo Goretti decía Es, Varadel es Varadel, pero es los maestros ¿Quién gana? Bueno, a mí me parece, Diego, que esto hay que encuadrarlo dentro del contexto en que está Se trata de un gobierno No gusta que uno diga esto Pero de un gobierno más ubicado al centro o al centro a la derecha Que viene a reemplazar uno de centro o centro izquierda Y cuando uno analiza el contexto internacional Que pasó, que ha pasado en el contexto internacional en situaciones similares Te vas rápidamente a los casos paradigmáticos Margaret Thatcher en el Reino Unido Famoso, bueno, alguien dijo María Eugenia es la Thatcher argentina Bueno, ahí fue el caso de los mineros del carbón Que fueron días, meses Y el caso de los operadores de aeropuertos Los controladores aéreos En Estados Unidos En Estados Unidos con Reagan Que los echó a todos Bueno, y en ambos casos Los líderes recién Los líderes de centro de derecha, conservador y republicano Recién llegados La pelearon Se plantaron Y siempre hay conflicto, obviamente Y la sociedad en un momento duda Si conviene ese camino Ahora, es una apuesta, una pulseada Pero esto si... Ahora, perdóname Porque estábamos hablando un poco fuera de micrófono Reagan ganó claramente la pulseada Los echó a todos a la miércoles Y se acabó el conflicto Nunca más hubo un paro de controladores aéreos en Estados Unidos Ahora, Margaret Thatcher gana gracias a las Malvinas Claro, la economía inglesa era mucho más compleja Estaba en una situación mucho más compleja El ajuste fue muy brutal En el ajuste de la Thatcher Y hubieron elecciones O venían elecciones En medio del ajuste Y eso es muy difícil Venía muy mal la Thatcher Venía muy mal Y Galtieri la salvió Eso es verdad María Eugenia no tiene un Galtieri No va a entrar la provincia de Buenos Aires En una guerra con alguna otra provincia A otro país María Eugenia no tiene un Galtieri Yo me hago la pregunta Las protestas permanentes Esta inflexibilidad Este, por ejemplo Sindicalista de la CTA Micheli Que sale a decir Que vamos a voltear al gobierno Que se yo Después dijo Bueno, no es el modelo económico No el gobierno No son pequeños Galtieri Son pequeños Galtieri Y me parece que En este tema Los maquiavelitos Como te gusta decirlo Entienden muy bien Y seguramente hay algunos Detrás de toda esta historia En un lado y en el otro Se entiende muy bien Que no todo es la La lucha por el salario Una cuestión fiscal Esto es simbólico Es simbólico Es muy simbólico Exactamente Yo recuerdo que En los Estados Unidos Muchas veces A mí me contaba Quien estaba De estratega Al lado del presidente Clinton Por ejemplo Dick Morris Cuenta siempre que Las encuestas Le indicaban Que necesitaban Por ejemplo Reformular O reforzar El liderazgo Del presidente Clinton O mostrar Un perfil De honestidad O de Diferentes necesidades El electorado tenía Y entonces Se tomaban medidas De gobierno Muy estruendosas Que en algunos casos Incluía la guerra Para lograr La repercusión En las encuestas En cuanto a un valor O a una característica O a una virtud Del candidato O del presidente Que quiere decir Si te entiendo bien Que lo de María Eugenia Podría ser Parte de Una lucha política En la cual Ella quiere transmitir Fortaleza Fortaleza Más allá De si Logran Un acuerdo Razonable Con los Docentes O no Es una frazada Corta esta Porque se te pueden Destapar mucho Los pies Ahí Si vos tirás Demasiado De la frazada Quedás muy tapadito Acá Y te queda Pero Con esto termino Me parece que Claramente Se consiguen Varios objetivos Al mismo tiempo Primero A Heidi Que se la quería Figurar Se la quería hacer Aparecer Aparecer así Se la muestra Como la Tatchel Es que quizá Ella Tenía necesidad De transmitir Bueno Ya lo hizo Con Enfrentando a la policía Que Ella no es Heidi Es bonita Es una mujer Lucha contra la mafia Pero Claro Se enfrenta a la policía Enfrenta A gordos Como Varadel Por un lado eso Y por otro lado Tan fortificado Y el gobierno Además se agarra De su figura Más potable Más pública Y no lo exponen Al presidente En esto Entonces Me parece que hay Bastante Como que En María Eugenia Es también un poco La tabla de salvación De Macri Si pero Tampoco lo exponen Al presidente Porque si el presidente Estuviera confrontando Con los gremios En este momento Le iría mal O Lo desgastás Demasiado A mi Ante todo Me parece Una serie de terminologías Un poco Obviamente como metáforas Pero comparar el conflicto Y colocarnos al nivel De lo que sucede En Estados Unidos Que yo sé que son Ejemplos figurativos Y reales Con la Argentina de hoy Con las Malvinas Y demás Como un término bélico Excede A lo que significa Nuestra realidad argentina Los sindicatos argentinos No son los sindicatos Ingleses mineros Ni la realidad argentina Ni es una comparación real A todo esto Me gustaría aclarar una cosa En el caso de los controladores aéreos Si por supuesto Era un tema clave Que afectaba a la economía Yo no sé si La guerra sindical Con los mineros Era tan compleja Como los chicos Sin ir a clases Pero la realidad Digamos esto que vos decías De que la clave Que se están negociando De una manera muy dura En el juego de la democracia En una puja Que coincido con Luis Hay que encapsular Tiene que haber una política De diálogo Los sindicatos Están jugando fuerte No se están Politizando todavía A un extremo Uno de los dirigentes Que está en la CGT Es Romero Creo que No le conviene ¿Qué significa Para la gente Que no ¿Qué significa Que sea Romero Uno de los líderes? Romero es uno de los dirigentes De los docentes Que no está Digamos Las marchas Nosotros Acá hay algo fundamental En el movimiento sindical argentino La CTA no es la CGT En el concepto de gobernabilidad Y demás Pero tenemos un dirigente Como estuvo ayer Gutiérrez Que estuvo en la movilización De los docentes ¿Qué es lo que yo digo Para ser concreto Con el escaso tiempo que tenemos? Existen reglas democráticas Estos son los juegos De la Argentina de hoy Nuestra realidad Cultural Sociopolítica A los dirigentes que tenemos No es un juego Dejar a los chicos De la escuela pública Sin clases Y tampoco los reclamos Digamos Los reclamos sindicales Yo no represento Digamos Al sector docente Pero si como un analista Te digo que si Hay que darle una respuesta Real y concreta Cuando me refiero a esto Lo digo claramente La solución no pasa por Echar a gente Masivamente O solucionar un conflicto Los conflictos Hay que encapsularlos Hay que haber mesas de diálogo Y te lo digo claramente En esta cuestión Vos lo dijiste recién En la encuesta El 67% de la gente No aprueba Una medida de fuerza Y el próximo 6 de abril Va a haber un paro nacional Un paro nacional Que si ustedes Van a los tapes Del pasado jueves Todos los dirigentes De la CTA Y los docentes Hablaban de ese paro nacional Y ese paro nacional Lo convoca la CGT No lo convoca la CTA Entonces Yo me corro un poco De la foto Que puede hoy Estar captando El tema docente A la gobernabilidad Que tienen los dirigentes Sindicales La responsabilidad Que existe hoy En la CGT A Sopardo Particularmente Con lo que a mí me concierne Con lo que yo veo De Juan Carlos Schmidt Para mostrar Que el país No va bien Que el paro Es una realidad concreta ¿El paro va a ayudar A que el país ande mejor? Cualquier dirigente Sabe que el mejor paro Que se realiza Es el que no se hace Pero también sabe Que el día después El desafío de un gobierno Es establecer una mesa De diálogo Para que esto No se vuelva a desarrollar Entonces ¿Qué es lo que yo digo? Que lo peor Que puede hacer el gobierno Es arrancar en una escalada Con los docentes Y que siga Como mensaje Hacia otros sectores Entonces ¿Qué es lo positivo? Bueno Los docentes Es un microclima Real y concreto Que es muy importante Porque significa la educación Que debe ser conducido Y que no debe Digamos Expandirse A mi criterio Y a una realidad A otros sectores Claro Porque si María Eugenia afloja Y dice Bueno Te doy el 30% Que se yo Después le van a pedir La diferencia A todos los otros Empleados estatales Y volvemos otra vez A tener que agarrar La maquinita Directamente Porque este estado Es infinanciable Pero el concepto docente No domina el escenario sindical Que hoy tiene el gobierno Es parte de una foto Real y concreta Te lo digo claramente Con esto Al sindicalismo Tiene dos hoy posturas claras Se lo corre por izquierda O se lo corre por derecha Y hablo específicamente De la CGT Te corren por derecha Porque Si vas a la medida No soy el gobierno De hecho Los militantes Más kirchneristas Le exigían Que ponga una fecha A la CGT Porque la CGT No es lo que quería Los apretaban Como una foto anecdótica Cuando la dirigencia sindical Hoy en la Argentina Es su dirigencia responsable La que se preocupa Por la gobernabilidad La que no va a dejar correrse Y apretar absolutamente Por ningún grupo Que entiende Que la clave Es que el gobierno Tenga una medida De inversiones Y a la gente Le vaya bien Pero hoy Lo positivo Que yo veo En la dirigencia De la CGT Con el triunfato Y particularmente Con los gremios Del transporte Es una responsabilidad Muy grande En que la situación No se desmadre Y no se desmadre Es que no te corran Por izquierda Y estos términos A veces Que a nosotros Nos preocupan Y un dirigente Como Jim Lo deja claro Este es un gobierno Que va a durar Cuatro años Señores Esto no es Una patriada Para que se desestabilice O se vaya a Macri Entonces Pensemos claramente En que La calle es un síntoma Pero tampoco tiene que Ser un miedo real Y concreto Para el gobierno Tiene que Encapsularse En una mesa De diálogo Concreto Ahora claramente Claramente Diego Hay Intencionalidad política En todos Vienen las elecciones Todos quieren reposicionarse Hay gente Con más responsabilidad Y que están actuando Responsablemente Algunos más que otros Pero todos Todos tienen Algún interés En que esto salga De un lado Del otro Que se incline para acá Que se incline para allá Que dure Que no dure Que se corte Cristina tiene mucho interés Y que se vaya Que el gobierno rápido Para vivir en cana Antes que nada Vamos a una pequeña pausa Yo les voy a preguntar Después A cada uno Porque no le puedo pedir A Diego Serrano Asesor de sindicalistas Que asesore A María Eugenia Vidal Pero si podemos decirle Luis Rosales Que le recomendaría A María Eugenia Vidal Y Diego Serrano Bueno Que le recomendaría A Varadel Si lo tuviera que asesorar Ahí venimos La hora De Maquiavelo Con la pared A María Eugenia Vidal A María Eugenia Vidal A María Eugenia Vidal Verga Cuidado A María Eugenia Vidal Cibecon 2017 Primera Cumbre Iberoamericana de Comunicación Estratégica El 5, 6 y 7 de abril en Miami La cita imprescindible para los profesionales de la comunicación Ingresa a www.cibecon.lat La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores La Hora de Maquiavelo Bueno, dos expertos Luis Rosales, hagamos de cuenta que te contrata María Eugenia Vidal ¿Qué le dirías? ¿Cómo salir, si es que hace falta salir o profundizar en este conflicto con el sindicalismo docente? Yo creo que, primero que no creo que me contrate porque le está yendo bastante bien y en general cambian de consultor o de asesor cuando les empieza a ir mal Tienen un equipo de comunicación de primero Por eso digo, primero eso y en segundo lugar creo que no cambiaría demasiado porque le está yendo muy bien O sea, vos la ves que le está yendo bien en la opinión pública Sí, el único cuidado que tiene que tener María Eugenia Vidal es no caer en el espejismo propio que siempre provoca mirar la realidad desde la plata y desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires Todos los gobernadores de la provincia de Buenos Aires siempre han medido muy bien Siempre han medido muy bien Es verdad eso Siempre han medido bien Scioli, Rocaus Porque hay una cuestión muy particular El gobierno de la provincia de Buenos Aires es muy, para la gente, para sus gobernados es como una, casi como una marca que se ve casi en la televisión que se ve en los medios seguramente ahora porque ellos lo hacen así en las redes sociales pero que poco, porque cuando hay problemas de seguridad o lo que fuere, o es el intendente o es el presidente El gobernador queda, digo, no está muy lejos ella se mueve, va a todos lados pero el gobernador, si vos sos de Pergamino o de Trenquelau el gobernador está lejísimo no pasa lo mismo en Mendoza, en Salta el gobernador es omnipresente en las encuestas salteñas, por ejemplo todos los beneficios son para el gobernador los beneficios cuando algo sale bien y todos los costos cuando algo sale mal son para el gobernador aunque no sea su jurisdicción o no sea su competencia en la provincia de Buenos Aires no pasa así está como muy lejos entonces ese sería el único tema yo creo que ella está consciente de esta situación y está, creo, por lo menos por lo que se ve está ejerciendo o poniendo en práctica una gobernación mucho más activa más dinámica, más real en el territorio me parece ella se está moviendo mucho mucho, en el territorio porque una cosa es moverse a nivel publicitario a nivel marca, marcario y otra cosa es ir realmente y otro en la tierra entonces me parece que ese sería el consejo respecto a este tema en particular me parece que lo están manejando bien cuidado, cuidado nada más con sobreactuar digamos, si quiere ser en él hay un límite o sea, dejarle una puerta abierta a Varadel para salir porque de lo contrario no sea cosa que se llegue a octubre y que todavía haya chicos que no tengan clases porque finalmente ese es el tema central por ahora esa pulseada está bien pero es como aplicando lo que decíamos son todos casos para en esta materia se utilizan estos casos aunque no son trasladables exactamente pero cuando el presidente norteamericano tenía que mostrarse enérgico e iniciaba una guerra o se prendía una guerra y se lo mostraba como comandante en jefe el límite es que esa guerra no se vaya de madre y que después termine siendo Vietnam Vietnam entonces ese es el límite Diego Serrano hagamos de cuenta que te contrata Varadel y te dice ¿qué hago? es imposible que me contrate Varadel son dos realidades y creo que es una foto si bien los trae ahí bueno, este es un juego yo creo que tendremos que ver más allá digamos en lo que es la gobernabilidad en lo que es la cuestión de la CGT que ese es el gran actor entonces el gran actor es que el que está convocando y el que convocó la marcha pasada que juntó 300 mil personas no fue la CT no fueron los docentes fue la CGT el que convoca el paro nacional al cual va a adherir la gente es la CGT no es Varadel y los docentes está bien pero la realidad es que Varadel todavía tiene aparentemente a un tercio no es mucho cada vez se va achicando más pero tiene a un tercio de los chicos bonaerenses sin clases un sindicalista que como regla general un sindicalista que va a seguir sus convicciones que conoce su gente que sabe va a llegar a los límites que él crea prudente en su negociación y válidamente los juegos de la democracia si nos gusta o no es una realidad son las reglas de juegos que tenemos pero no perdamos la foto chiquita y la foto chiquita es exceder el tema de los docentes para pensar la Argentina que está atrás de esta cuestión y que es la Argentina del crecimiento si hay empleo si no hay desempleo digamos como se combate el tema de la precarización laboral el escenario que viene entonces si vos me preguntás a mi es claramente el gobierno necesita encauzar y tener mayores interlocutores sindicales con los sindicatos que son el issue más importante de lo que se viene ahora buen consejo para el final tener más interlocutores en el sindicalismo dejame un segundo por favor un punto claro en esto y lo destaco es el ministro de transporte Guillermo Díaz de Trich el área de transporte es un área muy sensible en el gobierno y tiene una gerencia de relaciones laborales esa gerencia de relaciones laborales es la que trata de mantener el equilibrio de toda la conflictividad sindical ojo con la bella y la bestia porque algunos dicen que había un síndrome de estocolmo entre la bella y la bestia no creo que se dé en el caso ¿un síndrome de estocolmo? hay especialistas que dicen entre la bella y la bestia había síndrome de estocolmo como que se terminan queriendo entre los dos que la bella en alguna forma está discutido el tema ¿qué tema? bueno lucha agonal Luis Rosales Diego Serrano son dos igual temas clichés a mi criterio de lo que son a la bella y la bestia con el poder real de la Argentina no es una lucha a las trompadas es una lucha en el terreno de la imagen en el terreno virtual chau seguí viendo a la hora de Maquiavelo a la hora de Maquiavelo a la hora de Maquiavelo